Este es un nuevo episodio de Pokémon Edición Blanca 2 y bueno continuamos aquí en la ruta 23 que era donde nos habíamos quedado Después de vencer a Getschis y liberar a Kyurem Negro, no Kyurem Blanco Se dividieron los dos Pokémon y bueno, se fueron cada uno por su lado Así que vamos a continuar y ya estamos en la ruta 23 ¿Y por qué me voy acá? Tengo los Pokémon curados, ¿no? Sí, muy bien A ver, necesito esto de aquí Vámonos Bien, ahora tenemos que seguir por la ruta 23 y aquí tenemos la primera... Ah, me cago en todo La primera entrenadora Me parece tener Pokémon de tipo... De tipo lucha, ¿no? A ver, ¿qué nos saca? Si estás en la ruta 23, eso es que cuentas con un sólido equipo Pokémon O con mucha suerte también De llegar hasta aquí ¡Thor! No, Thor, no ¡Thor! El Thor, el Thor ¿Qué le hago al Thor? ¿Puede ganar? Es nivel 53, ¿por qué es nivel 53? Fuerza bruta Ya sabía yo que me iba a matar Ya sabía yo que me iba a matar Voy a tener que regresar un momentito ¿En serio que te pusiste el aguante? Y lo peor fue crítico, ¿sabes? Voy a empezar a hinchar los huevos con eso, ¿en serio? Por favor Tendremos que regresar un momento Y se me olvidó cambiar a los Pokémon, ¿no es cierto? Porque vi, creo que tenías nivel 59 Lucario No sé por qué se me da que estoy escuchando voces Vamos a ver ¿Qué es el objeto escondido que está por aquí? Ahí está, arriba Qué bien, ¿no? A ver, ¿qué tienes tú? Me pregunto qué aumentaría si lucho contigo Si mi número de victorias o de derrotas Yo creo que es lo segundo No sé por qué Pero me da la ligera impresión Emolga Es que es volador eléctrico Agilidad Olvídalo, o sea, no vamos a hacer nada aquí Qué bueno que cambie Otra vez, como no había atacado, no me afecta, así que Adiós Jellicent ¿Cuál es Jellicent? No está bien No está bien No está bien ¿En serio que se ha quedado un golpe? ¿En serio que se ha quedado un golpe? Fíjense que Que con el huevo suerte Ok No sé por qué Creo que vamos bien Si es tipo piedra o O tierra Vamos a ir bien YAHOO What? Polo Swine Le voy a hacer daño a neutro Porque es tipo tierra YAHOO 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 Ah no What? ¿Por qué? No he entendido eso Ya son nivel 51 aquí What? ¿Pero qué nivel son los de la liga? Probopas Si le pegas con el Creo que lo mato de un golpe Si no tiene las robustes What? ¿En serio? ¿En serio tienes tanta suerte? Wow Yo no entiendo por qué no le hago tanto daño Tierra viva Es decir, no me hace nada No se puede mover Fallaste Yo vuelto estoy paralizado Eso no me va a hacer nada Muévete hombre Una vez Andale Bueno, este hombre está contento por algo Eh, aquí hay una casa ¿Con Axoros? Madre del amor hermoso ¿Qué? ¿Quién me iba a decir A mí que iba a tener visita Viviendo en un lugar tan apartado Que menos que ofrecerte Este humilde presente Como muestra de hospitalidad Lo Lanza llamas Mira que he participado Vesis y veces En la liga Pokémon Pero siempre he vuelto Con el rabo entre las piernas Ahora vivo solo Con mi Pokémon Pero Eso de irme al otro mundo Dejándolo solo Ni hablar al pequeñín Ni hablar al peluquín O sea que está Muriendo O algo así ¿No? Aquí no hay nada ¿Alguien me explica Lo de las plataformas estas? Por cierto Estoy jodido con los Pokémon Por cierto Por cierto Que aquí estaba el Pokémon Que estaba buscando Ándate Tú al Oh Fuck Tú que aceptas El desafío De la calle Victoria Muéstrame El alcance De tu poder Todavía me falta Un montón de cosas Por ver Lo he cero Ya le pude Haber puesto Un antiparadizar ¿No? Digo ¿No? Digo Aquacola Uff Me recupero Casi todo Uy Lucario Lucario No creo que lo gane con Espera Oral O si, bueno Con ese poder que tienes seguro que sabrás hacer bien uso de esto Vaya sidra Una, ¿en serio me das una? Subiendo por esta escalera encontrarás el punto de control de medallas de la calle Victoria Hasta solo a un paso Ok No puedo entrar aquí Hay un objeto allá arriba Hay un montón de sitios por explorar Ah, está bien Vamos a ver que ¿Qué tipo de Pokémon tienes? Mis Pokémon favoritos y yo Vamos a deleitarte con un concierto sublime Un concierto sublime Oswana Vayáis Ah no, vayáis Perdón Danza de lluvia ¿Estás seguro o segura que quieres perdón hacer eso? Bueno, no le voy a hacer mucho porque... Pájaro osado Porque es de tipo agua también, así que... Galvántula Ah, me jodiste Vamos a tocar otra vez sacar a Lucario No sé quién podrá prender lanzallamas ¿Tú puedes aprender lanzallamas, Lucario? Algún movimiento de tipo... Bueno, es necesario hasta la liga, ¿no? La liga no tiene ningún Pokémon de tipo bitch Que realmente sea así de... Bola a volteo Luego de si se me paraliza, me jode Ha dejado de llover Oh, por eso me dio A ver Vamos a ir por aquí Bueno, un caramelo raro, ¿en serio? Tenemos una Pokéball Típico Típica Pokéball que no es una Pokéball Que te reviento, loco Bueno, no Uh, es un nivel menos que yo Buah, ¿en serio? ¿A dónde vas con ese nivel, oye tú? Buah, muy bien Puedo Ver si está el Pokémon que estoy buscando aquí Hombre, un Glaygar Interesante que hay Glaygars aquí Era X No sabía que había Glaygars en esta zona Eso es bastante interesante Ese Pokémon No sabía que estaba aquí Pero yo estoy buscando A este no Me voy volando porque me va a reventar la cara Mielfoe Por favor, aparece ¿Qué dice? El throw, el throw No me tengo que meter ahí en esa zona Porque me mueve Uhhh Aquí hay un Ranger Homongos Realmente no desearía pelear más Porque necesito la experiencia Para el nuevo Pokémon A ver si A ver si Capturamos al Pokémon Antes de Me cago en todo No sé si hay más posibilidades de encontrar No sé si hay más O es difícil de encontrar O qué No sé si hay máss Porque si no Voy a tener que cortar Y en el momento en el que lo capture Regresar No hay hierbas verdes aquí oscuras Ahí arriba hay verdes oscuras Bueno gente Vamos a Voy a ver si lo corto Y cuando lo tenga Cuando lo esté trepando lo pongo de vuelta Así que nada Nos vemos ahora Voy a curar a los Pokémon también Por fin Pero me dijo 52 A ver puedo guardar Tal que ahí Y vamos a ver ¿Qué, qué, 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 qué Despertar Ok Vamos a lanzarle Unas drenadoras de primeras Para que le vaya bajando De poquito en poquito La vida Que no Nos excedamos Ok 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 Aquí Somos la Master Ball No No, no, no Oh, a la primera, ¿en serio? Ok, bien, ya tenemos a Rufflet Ah, ¿cómo le llamamos? Pájaro Aguilucho Aguilucho ¿Le ponemos Lucho? Ya sé lo que lo voy a poner Ok, me he equivocado Es Aguilucho 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 Agolai Si no, ya le cambiaré después el nombre Ojo de Alcon Bueno, no de Alcon Se fue Alconay y sería Alcon Si no, Ojo de Águila Vamos a ponerle así Agolai Y vamos a darle El Reporteur Esp Bien, ahora sí Vamos a continuar Donde nos habíamos quedado Tenemos que Pelear contra este de aquí, ¿no? A ver Acabo de ganar un combate Y estoy muy contento Que Estoy más contento Que unas castañeras What Como que ya me estaba arrepintiendo Y iba a capturar un Un Glayscore Un Glaygar, perdón Y evolucionando un Glayscore Como casi son lo mismo Casi No son lo mismo Pero casi Casi Pero que el uno es tipo tierra y volador Y el otro es tipo volador puro Si no estoy mal Bueno, es su forma de evolucionada, ¿no? Ahorita no creo que No creo que no Como que me estafaron un poco de eso De la evolución sin intercambiar, ¿no? O no sé qué En qué me equivoqué O si el archivo está parchado O qué Por cierto Casi me mata, ¿no? Sí Casi El Glayge Subiendo de nivel Muy bien Bueno, no subiendo de nivel Pero Ganando experiencia No tengo repelentes LOL Un trozo de estrella Esto no va a ser un No No fue Muy bien No fue un Pokémon Otro trozo de estrella Volvamos entonces De aquí tengo que Entrenar a mi A mi pajarillo Oye Bueno, al pajarillo Eso se escuchó horrible Bueno, eso Sabes ¿Saben qué? Mejor lo voy a hacer Fuera de cámara Aunque podría ser un Audino Y ganar Efectivamente Mucha experiencia Más que nada Para Ruflet Para Eagle Eye Para Eagle Eye Vamos a acelerar esto un poco Hace tiempo que no Veo un Audino Porque hace tiempo que no Farmeo de forma seria Dos mil puntazos Este Este es el sitio donde había Un Ranger La de tiempo que llevo esperando Este momento Fue muy bien Stumpfisk ¿Es tipo eléctrico tierra? Si no estoy mal Si, es tipo eléctrico tierra Nos vamos a dar Ahí, ahí Chingas A tu madre ¿En serio? Que cabrón Porque sube más rápido Que él Amongos 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 Como te odio Wow El pleno Uff De un solar beam Me mata De un solar beam Me mata Tal vez falle No No lo he dicho Típico 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 Un Ruflet salvaje Un Eagle Eye Efecto Espora Chingas A tu cola Maldito Eugenio Por fin Estaba esperando Darte esto Otra vallasidra Una vallasidra Me ha ocultado Junto a Un objeto Perdido ¿A que me he escondido Mejor que un Humongous ¿A que si? Rugido Mejor que un Humongous O sea ¿Quién se esconde Mejor que un Humongous? ¿Un Voltor? Bueno, no En realidad Se esconden Igual Ay, sí Que hemos llegado Muy lejos Y que no sé Qué Gracias No Me quedan Dos Repelentes Dos Por cierto No he visto Qué tal El Ruflet Y ni si es Macho O hembra Yo creo Hembra No O macho ¿Qué es Macho? Naturaleza Miedosa Baja El ataque Y sube La velocidad En serio Potencia Bruta Sube La potencia Y anula Los efectos Secundarios What Despejar Viento Afintajum Brío Y garra Brutal Vamos Pues Aquí estamos En la calle Victoria O N LOL Así que Has llegado Hasta aquí Al fin De la calle Victoria Se encuentra La liga Pokémon Durante Los combates Entre Pokémon Estos resultan Heridos De aquí Que De ahí Que Aborreciera Los combates Aunque se trata De un asunto Complicado Los combates Pokémon Deciden Quien es el vencedor Quien es el perdedor Pero no solo eso Tu equipo Pokémon Tú Tu contrincante Y también su equipo Todos seréis testigos Durante el combate De las divertidas Casualidades De las que Hace gal A cada persona Y cada Pokémon Así es Podréis conocer Y aprender A aceptar Pensamientos Y formas de ser De lo más Vario pinto Los combates Pokémon Son un pequeño Pero gran paso Para un mejor Un mundo Mejor Eso es lo que Me enseñó Mi amigo Reshiram Esa es la conclusión A la que he llegado Tras recorrer Este mundo Quiero que reflexiones Acerca de lo que Realmente significa Tú Me salvaste Me salvaste Tiempo Ah Eres Zekrom Estoy seguro Zorrar Perdón Muchas gracias Por la ayuda Que me brindaste Aquella vez Ah Por cierto Toma esto Es la nueva Calle Victoria En la nueva Calle Victoria Encontrarás Zonas tan solo Accesibles Mediante el movimiento Cascada ¿En serio Que voy a tener Que usar Cascada? Muy bien Sé que Tu equipo Pokémon Que tú Y tu equipo Pokémon Lo conseguiré Álzate con el título De campeón Y conocerás La verdad Que persigues Este es el futuro Que te guardo Ok Vamos a darle Canto mortal Canto mortal Medalla Medalla Confirmada Medalla 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 Volteo Confirmada Muy bien Medalla ¿Cómo se llama esta? Temblor No sé si no me acuerdo Medalla Jet Medalla Medalla Leyenda Medalla 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 Confirmada Muy bien Estamos aquí en la calle Victoria No sé Noll Noll A ver, ¿dónde está ese objeto? Está en la piedra, ¿no es cierto? Sí A ver, vamos por el objeto de aquí Hay un montón de cosas aquí ¿What? ¿No va a pasar por ahí? ¡Hey! Otro estrella Un hierro Y vamos a ver el de la piedra Piedra noche Típico, está grabando de noche, piedra noche, muy bien Todo bien, todo bien ¿Es ese centro Pokémon? No me jodas que es el centro Pokémon Al estilo rústico, ¿no? Sí, es el centro Pokémon Muy buenas, sé que puedo ayudarte Ven, dame unos repelentes, por favor Estoy bastante jodido No, estás mal No, estás mal Súper repel Estoy seguro que a mí, a ti te gusta mi dinero, ¿no es cierto? Está muy bien Me da alguien algo aquí Antes de irme La calle Victoria Muy bien Pero bueno gente, lo vamos a ir dejando por aquí Ya estamos en la calle Victoria Estamos a un paso de la liga Ya tenemos a nuestro Pokémon El sexto, el Ruflet Que era el que me faltaba Que si no estoy mal evolucionando al 50, ¿no? Bueno, tiene despejar Viento a fin Tejo Aéreo Y garra brutal Hace trizas al objetivo con garras afiladas Que pueden bajar a su defensa Hacer retroceder al objetivo Lo quitaré a despejar Viento a fin Para ponerle vuelo Pero bueno Eso es todo Por ahora Por este episodio Así que nada Yo me despido Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Edición Blanca 2 No se olviden de comentar Dale like al video Suscribirse al canal Si no están Y compartir los videos Para seguir creciendo Así que nada gente Nos vemos Hasta la próxima Mírate Hasta la próxima Chao Chau Chau